La castación es activa por nuestra parte también, son unas 73.000 personas en Castilla-La Mancha y empezaremos después del 16 de noviembre, como ya se dijo y se acordó en la Comisión de Salud Pública y en el Consejo Interterritorial, aunque haya comunidades que se han adelantado incumpliendo absolutamente el acuerdo que se llegó en el Consejo Interterritorial, empezaremos después del 16 de noviembre con la castación activa y nosotros les llamamos a los 73.000 personas. De las personas que tenemos ingresadas en Castilla-La Mancha por COVID en este momento, saben que entre UBI y Hospitalización Normal vienen a ser un centenar o algo menos, el 83% no están vacunados, es una señal importante, el 83% de nuestras personas ingresadas no están vacunadas. Solo hay que decir que es obligatoria la vacunación desde el punto de vista de la salud, no es obligatoria en cuanto a que la vacunación es voluntaria, pero claramente se define que si de todos los ingresados el 83% no está vacunado, es que vacunados estamos mucho mejor.